Acaba el día, hoy también ha sido un día a día. He abierto la jornada recibiendo a Maribel, una madre con discapacidad, que después de muchas luchas y peleas ha podido quedarse embarazada. Pelea por abrirse paso y engendrar vida. Luego he escuchado a Ramón, un gitano con cinco hijos que se gana la vida vendiendo ambientadores. Me ha tocado arrimar el hombro. En la reunión de después para revisar el trimestre prácticamente nadie aportaba y todo se daba por bueno. Me he sentido obligado a cuestionar, aclarar e intervenir. Rápido me he escapado a comer con el equipo de militantes. Los horarios nos impiden vernos en otro momento. A Miguel no le pagan desde diciembre. Carmen trabaja 37 horas casi seguidas, desde el viernes por la noche al domingo. Patrick trabaja 45 horas y le pagan 40, haciendo de administrativo aunque su contrato sea de auxiliar. Sin tomar el postre me tengo que incorporar a mis tareas. Coincido con Juan Luis, un hombre de dos mujeres, pero actualmente solo en la vida. La pensión no le da para vivir. La bebida y el tabaco le va minando y está agotando su salud. Una vida que trata de olvidar y ahuyentar. Y he terminado con una pareja que desahuciada de su casa comparte piso con otros cinco en casa de su prima, que no permitió que se quedaron en la cueva. Y en medio de todo esto cargo con la cruz del evangelizador, que quiere presentarles a Jesús, como propuesta de vida. Me veo llamado a seguir permaneciendo junto a esas otras cruces de carne y hueso, que tengo la dicha de acompañar.